Este año cree que todo es posible, inicia cada día con metas, compra buenos libros y busca tiempo para leerlos, toma agua, ejercítate, compra calidad, no cantidad, abraza a los que amas, encuentra lo mejor de los demás, muestra a los demás lo mejor de ti. Feliz 2024, te desea, J.R. Romano. J.R. Romano